Muy bien, vamos entonces a iniciar el trabajo de este día. También quiero que sepan que lo que vamos a trabajar hoy es trabajo en casa, ¿sí? Trabajo en casa y trabajo en clase sobre todo, trabajo en clase. En nuestro cuaderno, preste atención, en nuestro cuaderno debemos tener la carátula del primer quimestre. Después debe estar la carátula de la unidad número uno, ¿cierto? Y seguido de eso debe estar el organizador gráfico que dice organizador gráfico unidad uno, ¿cierto? Muy bien que tenía un sol y unas nubes. Perfecto, vamos a la siguiente hoja, por favor. Vamos a la siguiente hoja y en la siguiente hoja vamos a colocar lo siguiente de título, por favor. De título, chicos. ¿Horizontal o vertical? Vertical, vertical, en el sentido normal de nuestro cuaderno, vertical. Objetos de una presentación en PowerPoint de título. Y les comparto este momento la pantalla. Vamos a ir haciendo este organizador gráfico, ¿de acuerdo? Yo tengo colocado aquí el título con color verde, pero usted obviamente va a tener su esfero de color rojo o color negro. Véanle cuál es el color que tiene y trabaje con eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Objetos de una presentación en PowerPoint. Copiamos, por favor, el texto que se encuentra acá. Y vamos a copiar también nuestro organizador gráfico. Listo. Vamos entonces trabajando, chicos. Hoy viernes.